Este es Oh Dios, yo soy Broderick Serpa, proclamando la palabra del Señor a todo el que la quiera oír. El devocional del día de hoy nos lleva hasta Éxodos, capítulo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. Dios se identificó ante Moisés y se dio a conocer directamente como su Dios de una manera contundente. Era importante dejar claro que ese fue el Dios que te sacó de Egipto. Era importante dejarle claro a Moisés que lo que iba a pasar inmediatamente después de esta declaración iba a ser una regla dictada por el Dios que era capaz de sacar a su pueblo elegido de la esclavitud permanente. Porque lo que sucede inmediatamente después es que Dios le entrega los diez mandamientos a Moisés. Así que afirma de una manera tajante el Señor ante Moisés su autoridad y deja bien claro que el derecho que se estaba abrogando él de dar estos diez mandamientos y eso provenía de haber sido ese Dios poderoso que pudo poner las plagas en Egipto y que pudo sacar a su pueblo de la esclavitud. Y antes de hablar del futuro, Dios miraba hacia atrás con Moisés para después ponerlo en el presente. Él no abandonó a sus hijos en Egipto, continuó siendo Dios, pero a pesar de que estaban pasando un muy mal momento, ese era un momento necesario para que se diera todo lo que posteriormente sucedió. Los 40 años en el desierto y después la llegada a Canaán. Después de presentarse Dios efectivamente, entonces daba las directrices al pueblo de cómo continuar en libertad y en obediencia a él, que es una de las primeras cosas que dejaron de hacer, obedecerlo. Pero lo relevante del versículo es que Dios deja claro quién es sobre la base de sus acciones. Porque Dios no solamente desea liberarlos. Él quiere que continuemos libres, pero quiere que siempre tengamos presente lo que ha pasado. Tal como hizo él con el pueblo hebreo, Dios nos envió una palabra viva que se llama Jesús. El objetivo es realmente sencillo. Dios quiere que continuemos creciendo. Por eso nacemos de nuevo, aprendemos cada día cosas nuevas, tenemos sus escrituras para poder seguir creciendo. Porque la libertad, mis queridos hermanos, no es un instante, no es el momento de la liberación. No, la libertad es un proceso continuo, es un proceso de crecimiento y Dios quiere que nosotros tengamos ese proceso de la mejor manera posible. Que nosotros sigamos siendo libres y para seguir siendo libres, nosotros tenemos que ejecutar la libertad. Porque la libertad, que es un derecho que tenemos todos, tenemos que convertirlo en verbo, en acción. Tenemos que ser libres día a día y vivir esa libertad en el Señor. ¿Y qué tal si oramos por esto, mi querido hermanito, mi querida hermanita? Padre Celestial, muchas gracias por libertar mi vida de las corrientes del pecado, Señor. Te estoy muy agradecido y quiero anunciar tu palabra de salvación permanentemente a través de este podcast y en cualquier otra parte donde no me lo permitas, Padre. Sé que ya has hecho muchas cosas y sé que el pasado está en la Biblia precisamente para que yo recuerde tu gloria, Señor. Y sé que vas a hacer muchas cosas en mi vida y que vas a hacer muchas cosas en la vida de estos hermanos que te están oyendo en este momento. Te pido por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.